Música Somos de la Escuela 197, Héroes de Malvina. Este es el sexto año que colaboramos con el Once por Todos. Toda la comunidad colabora y como siempre muy solidaria que se caracterice a nuestra comunidad para eso. Los encargados de esto son los alumnos de sexto grado. Ellos son los que se encargan de juntar, de pasar por las aulas, de hacer papelitos. Música Mis alumnos se caracterizan por sexo diario, en realidad toda la comunidad. Ayer, por ejemplo, nos fuimos, te comento, nos fuimos al hospital a llevar las bolsas de tapitas que habíamos juntado durante todo el año. Tuvimos nuestra última salida y llevamos muchísimas bolsas. Eso sí, nos fuimos en colectivo, hicimos un poco de desastre en el colectivo, se nos rompieron las bolsas y todo. Pero bueno, llegamos al hospital con nuestras tapitas. Y ahora nos quedó pendiente las bolsas que teníamos para el Once por Todos. Este año juntamos mucho que es ropa, calzado y elementos de higiene como habían solicitado. Todo sirve, ¿no? Na, 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 na Te vas a soñar Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos Y escucha, apúntate a la vida Decir lo que sientes, a sentir lo que vales A soñar lo que quieres Y a saber que te sobra Contener lo que tienes